¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo Arrelate Conmigo. Pues el día de hoy no estamos en vivo, pero este es un video grabado. Mientras tanto, yo me empiezo a hacer lo que es mi ceja. Voy a usar este de Colortone. Este. Les voy a ir contando actualizaciones, ya que, ¡oh! Si supieran, si supieran. Para empezar, ahorita, como ustedes ven, no he podido grabar videos de maquillaje, ni reseñas, ni nada. Porque vean cómo tengo lo que son los labios. Ahorita ya están así como que decentes, se podría decir. Pero no inventes, se me pusieron horrible los labios, se me pusieron súper feos. Este. Fue cuando, creo que el día martes, salía a lo que es el tían que les dije que iba. Por eso síganme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Porque allá en mis, allá en mis historias de Instagram, les conté que iba yo a salir para, este, comprar comida. Este, ahora sí que ir a, a comprar comida. Porque, pues, como tenía poco yo que me había cambiado aquí, pues prácticamente no tenía nada de comida. Y bueno, pues nada más les digo, en lo que me fui a comprar la comida, que habré tardado, yo creo, máximo una hora. Yo creo que así como una hora. Y ya, fue lo único que estuve ahora sí que en el sol. Y no inventen, ya al siguiente día amanecí con mi boca así toda súper fea. Les digo, ahorita ya como que está pasable mis labios, pero los tenía súper hinchadísimos. Ya ven como los fogazos se, como que salen así como, este, como que varios en uno. No, 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 mi boca estaba horrible, chicas. Entonces, apenas, ahorita, ya se empiezan a ver medios decentes, no tan, no tan feo, entre comillas. Pero si los hubieran visto, no, no, se espantaban. Tenía yo unos labios de buba. Ok. Y bueno, pues bueno, entonces, bueno, esa es una cuestión que no he podido grabar videos de belleza por, por este tema. Este, el segundo tema, chicas, es de que, oh my god. Pues resulta y resalta que contraté Telmex. No estaba yo segura si contratar Telmex o Easy, porque yo, donde estaba, tenía Easy. Entonces, bueno, dije, voy a calar con Telmex. Veo que sus, sus paquetes ya como que mejoran. Y dije, voy a contratar Telmex. Y bueno, resulta y resalta que no tengo ni una semana aquí. Y bueno, para ese entonces, ya cumplí una semana. Y resulta que, pues sí, me lo vinieron a instalar. Justamente el día que me cambié, me vinieron a instalar el, el internet. Dije, súper, así ya no batallo. Porque con el tema de, de los videos que tengo que subir, pues ya no batallo. Este, y pues sí me lo pusieron el mismo día que me cambié, es el mismo día que me pusieron el internet. Y dije, wow, súper padre, ya no batallo. Y resulta que desde el día miércoles, miércoles, desde el día viernes, creo que ya quedó. Ahorita yo estoy grabando en un día lunes. Entonces, no sé cuándo vean este video ustedes. Pero hoy es día lunes. Este, resulta que desde el viernes no tengo internet. Así nada más. Me lo quitaron, se fue, se marchó. Sin decir adiós, ni nada. Entonces, imagínense, tres días sin internet. Mi hija, este, estamos un poco batallando. Porque pues ahorita está mi hija con el tema de, pues que tiene que hacer cosas, pues, de lo, de lo de la prepa. Yo tengo que subir, este, videos. Ahorita no he hecho nada. Uno, por el internet. Dos, por el tema ese que tengo. Y, bueno, pues es lunes, llevamos tres días. Ya estoy marcando diario. Y nada, me dicen que están dando seguimiento. Y, bueno, se supone, voy a poner ese primer. Se supone que, eh... Ay, o sea, chicas, una semana y ya yo sufriendo porque el internet no tengo. O sea, ¿cómo es posible que apenas tenga una semana con este servicio de Telmex? Miren, se me ponen las canas. Necesito ya pintarme el cabello. Este, y no tenga internet. Estamos padeciendo lo que es el internet. Porque, pues, ahorita aquí, eh... Café e internet, sí hay uno. Pero, pues, no hay como... Ahora sí que estarás ocupando la computadora en tu casa y haciendo tus trabajos en tu casa. Y, pues, sí, ese es el tema. No he podido grabar gracias a eso. Voy a usar esta base de maquillaje que es de... Esta. Que es de Ultramo. Hoy es lunes y de verdad que hoy, oh, confío y espero que ya me pongan en internet, chicas. Porque tengo varios videos atrasados. Si dejo de subir contenido, eso me afecta a mí. Porque el algoritmo de YouTube ya no recomienda tus videos. Y cuando vuelva a subir yo un video, prácticamente no va a tener vistas. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nos afecta. Si dejamos de subir contenido por mucho tiempo. Al menos en mi canal, a lo mejor en otras personas no les afecta. Pero, al menos en mi canal, sí me afecta si dejo de subir contenido. Entonces, probablemente para el próximo video que suba. Ahora sí que ya que tenga lo que es el internet y el video que suba, pues va a tener muy poquitas vistas. Porque YouTube no lo va a recomendar. Entonces, eso me afecta a mí. Me pasa a molar. Que no suba contenido yo. Entonces, bueno. Yo, por lo menos en mi caso, en mi canal, tengo que estar subiendo contenido. Voy a usar este, el de Bisú. Tengo que estar subiendo contenido diario. Aparte de que bajan las vistas, porque YouTube ya no te recomiendan. Este, te bajan los ingresos. Porque ya no estás, este, pues generando contenido. Y entonces, también eso afecta en bajar los ingresos. Entonces, por eso, en estos momentos, ya que es lunes, digo. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Este, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, tengo cosas pendientes de subir. Y, este. Ay, me eché mucho, creo que primer. Este. Ahí está. Entonces, bueno. Confío en que hoy ya, sí me lo vengan a poner. Ay, no, no puede ser. Y sí me da coraje, porque no puede ser que una semana con, con esta compañía. Y ya esté teniendo problemas. Y luego no inventé. Según yo, antes, díganme ustedes, según yo. Pero antes no te cobraban servicios de instalación. Y ahora resulta que sí. Yo me quedé así de, what? ¿Cómo que, cómo que me vamos a cobrar mil y tantos? De servicio de instalación. Y dije, ay, no, no, no le quieren perder. No le quieren perder. Voy a, voy a seguir con este de Dapop. Este. Este tiene un poquito de color. Pero ya una vez aplicado, ya como que, queda bien. Ahí está. Ay, sí. Entonces, así está la movida, chicas. Mi hijo ya está en la primaria. Mi hija ya está en la prepa. Pero en la prepa ya la mandaron que, a checar lo que haga, este, ¿cómo se llama? Donde hacer prácticas o servicios o no sé qué. Algo así. Entonces, estamos ahorita en ese tema. Ya fui a buscar aquí donde las puede hacer. Y las va a hacer en, este, en la cruz roja de aquí. Entonces, pues, está súper bien. Oigan, este, no sé si, si aquí ahorita, ojalá que llegue a ver este video. Este, una personita que me había comentado. De hecho, tiene mi teléfono. Creo que es de las que están en el grupo de ahí, de WhatsApp. Que ya, este, pronto lo voy a retomar. Porque ya, este, saqué cosas para vender. Entonces, por eso no la he borrado. Ojalá que esté aquí la chica. Porque, este, ella me comentó cuáles son los pasos que tengo que hacer para, este, dar el, para hacer el cambio de seguro. Entonces, si tú me estás viendo, ay, por favor, mándame un mensajito. Porque, la verdad, no, no, no ubico quién eres. Tengo varias chicas ahí en lo que es el WhatsApp. Pero, este, no ubico, no ubico quién eres. Entonces, este, si me puedes hacer el favor. Voy a poner este gris. Son unos brillitos de Italia Deluxe. Si me puedes hacer el favor de mandarme este mensajito y explicarme. De hecho, mira, me dijiste que tu esposo trabajaba en lo que era el, creo que ahí, el IMSS. Y, me orientaste más o menos, eh, que es lo que tenía que hacer. Pero, pues, ya los mensajes ya, ya no los tengo. Entonces, bueno. Si me puedes mandar otra vez nuevamente el mensaje y orientarme. Para, eh, ver qué, qué es lo que tenemos que hacer. Porque necesito hacer el cambio. Hoy es lunes, como les comento. El día de mañana tengo yo cita en lo que es el seguro. Pero, pues, no voy a poder ir. Porque ahora sí, pues, nadie, no hay nadie quien me cuida a mi hijo. Entonces, bueno. Como, pues, es, estamos nuevos aquí. Pues, apenas se está adaptando. Y todavía tiene como que temor a quedarse solo. Allá donde vivía, pues, se quedaba con mi mamá. Se quedaba con mi hermana. Pero, ahorita sí le da todavía miedo. Entonces, voy a tener que faltar a lo que es mi cita. Vamos a poner chapitas de Heidi con este de Bisú. Este, voy a tener que faltar. Y entonces, ahorita lo que es el tema del seguro. Me súper urge. Este, que lo cambie mi marido. Porque creo que me había dicho la muchacha. Este, o la señora. La verdad no me acuerdo que era. Que lo tiene que hacer el cambio mi esposo. Pero, no sé qué primer paso es. O a menos de que yo vaya. Vaya a darme una vuelta. La verdad no sé dónde está. No sé dónde está el seguro aquí. Entonces, bueno. Como no tengo internet. Y no tengo datos. Que no le he puesto. Este. Me vienen los tamales. Entonces, no sé. Dónde está el seguro social. Espero ya me pongan en el internet. Para ir a darme una vuelta. Me dijo mi esposo que fuera a checar aquí. A lo que es el seguro de aquí. Y preguntar. Ahora sí que les explicara. Que vengo de otra delegación. Que necesito para que hagan el cambio. Y ya me digan. Y ya mi esposo se pueda mover. Y es que hagan de cuenta que yo. El medicamento que estoy tomando. Es un medicamento controlado. Déjenme hacer un delineador. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Delineador. Vamos a usar este de NYX. Estos son de plumón. La verdad no. No sé utilizarlo mucho los de plumón. El medicamento que yo estoy tomando. Me lo dan cada mes. Me dura justamente un mes. Y es un medicamento controlado. Y este. Si yo lo compro por fuera. Así en. No sé. Farmacias del ahorro. Farmacias este. Guadalajara. Y todo eso. Ese medicamento me sale como en 1500. Entonces. Pues. Por eso es que me urge que. Ya hacer el cambio. Ay. Les digo que no sé usar este. Yo me estaba yo picando. Entonces. Más que nada. Por eso me urge. Para que. Este. Me den medicamento. Y otra vez. Nuevamente. Me vuelvan a mandar. Con los especialistas. Que son dos. Entonces. Afortunadamente. Gracias a Dios. Gracias a Diosito. Me he sentido bien. Ya no hay este. Ya no hay malestar. No hay dolor. Este. Gracias a Dios. Me he sentido bastante bien. Como les dije. Pues todo. Todo va a depender. Ya de mi alimentación. Como les había comentado. Les recuerdo. Este. No puedo comer. Muchas cosas que tengan. Vitamina C. Y. Lo que son. Este. Azúcar. Esas dos combinaciones. Este. No las puedo yo. Este. Comer tanto. Entonces. Bueno. Ahí está. Nada más me dice así. La parte de aquí. Es que no puedo usar las chicas. No puedo. No sé. No puedo. Nunca he podido. Con esos. Este. Delineadores. Entonces. Por fin. Si tú. Me estás viendo. Ojalá. Y si. Este. Pues si me puedes volver. A. Escribir. Un whatsapp. Te lo voy a agradecer mucho. Y me puedas orientar. Así que bueno. Así están más o menos las cosas chicas. Fíjense que el tema del cambio de la escuela de mi hijo. Fue bastante fácil porque prácticamente nada más lo di de baja en la otra. Y pues aquí ya lo di de alta. Pero donde sí tuve más complicaciones. Bueno. Fue un poquito más tardado el proceso. Fue en la escuela de mi hija. Afortunadamente. Como lleva buenas calificaciones. No tiene ninguna reprobada ni nada de eso. Pues eso también le ayudó para el cambio de escuela. Para que la aceptaran aquí. Y este. Pero sí. Ahorita tengo pendiente. Dar de baja lo que es el seguro que les dan por parte de la escuela. Tengo pendiente. Ahorita ya está en trámites. En lo que es en la escuela de mi hija. Y otro que tengo pendiente. Es este. Que me den el historial académico de mi hija. Tengo pendiente. Entonces este. Tengo como que. Dos cosas ahí pendiente con la escuela de mi hija. Y bueno. Se va a quedar en informática. Va a estar en informática. Entonces. Pues sí le gustó. Está muy contenta. Porque ella quería en la mañana. Quería esa carrera. Y bueno. Afortunadamente. Este. Pues sí. Le tocó como quería. Les digo que ayudó mucho sus calificaciones. Entonces. Eso está súper bien. Ahí está. Y como eso. Les digo. Ahorita estamos con eso de lo que. Pues que tiene que hacer. Que servicio. Y que no sé qué. Todo eso para mí es nuevo chicas. Porque les cuento. Que pues yo no. Yo no estudié. Yo no. O sea. Yo no tuve más estudios. Más que la secundaria. Entonces. Pues. Este. Sí. Se me hace como que. A la vez un poquito. Como complicado. Porque no tengo como que. La experiencia. Mi marido sí. Pero yo no. O sea. Como uno de ama de casa. Pues una. Este. Pues es la que anda ahí. Pues. Pues arreglando las cosas con los hijos. ¿No? Porque pues. Los maridos. Pues se van a trabajar. Y ahora sí que uno. Como ama de casa. Pues es la que se queda. A checar todo eso. Entonces. Sí. Se me hace un poquito complicado. Arreglando todo eso. Chicas. Se me hace difícil. Pero bueno. Difícil. Pero no imposible. Ahora sí que soy una mamá primeriza. En este caso. Voy a buscar unas pestañas postizas. Vamos a ver. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos estas. Miren. Vamos a usar estas. Y bueno. Como están nuevas. Hay que recortarlas. Acuérdense. Siempre que estén nuevas. Todas esas pestañitas. Mídanselas. Y recórtenlas. Para que. No les vayan a picar. No les quedan tan grandes. Y así. Entonces. Ay. Ok. Estas como que no me van a gustar tanto. No. Están así como que. Muy grandotas. Pero bueno. Vamos a poner estas. Si es que no me gustan. Así tan chiquitas. Porque. Siento que no se me ven. Mi ojo es grande. Entonces. Siento que no se me ven. Bueno. Vamos a usar el pegamento. Este. Que es de. Ay. ¿Cuál es? Bueno. Este. Ya ni me acuerdo. Es que ya se le borró la. La. Lo que es la marca. Ahí está. Entonces. Bueno. Les digo. Hoy es el lunes. No sé cuándo. Vayan a ver ustedes. Este video. Probablemente. Mañana. Martes. Voy a. Yo creo que le voy a hacer así. Mañana. Martes. Lo subo. Este. Lo bueno que ahorita. No hay. Este. Ruido. Este. Ahora sí que puedo. Estar aquí. Hablando. No hay música. Ay no. Creo que no me van a gustar. Estas. Es que no están así. Como que tan. Están. Como que tan. Dramáticas. Estas. Estas. A ver. Ahorita que ya me las ponga. A ver. Cómo se ven. Así que. Cuéntenme. Cómo están ustedes. Cómo se sienten. El día de hoy. Qué tal están. Este. Cómo les ha ido. Cómo les ha ido. Cómo están. Me han mandado mensajitos. Muchas gracias chicas. Me han mandado mensajitos. Igual que cuando regresamos. Arreglate conmigo. Ok. Déjenme la pego. No se ve mucho. Está como que muy naturalona. La. La. La ceja. La ceja. Ahora la. Pestaña. Así no me gusta tanto. Está todavía no. Todavía no. No se te seca bien. Así que. Pues sí. Díganme. Por cierto. Qué van a hacer de comer. El día de hoy. El día de hoy. Tengo planeado. Hacer. Unos chilaquiles. Este. Vi que venden aquí. Este. Lo que son tostadas. Horneadas. Caseras. Pero. Horneadas. A 13 pesos. No inventen. El paquetito a 13 pesos. Dije. Órale. Pues está bastante bien. Y pues. Pues como son horneadas. Pues está súper bien. Porque no tienen. Este. No tienen grasa. Y dije. Voy a hacer unos chilaquiles. Ya que. Tiene. Muchísimo tiempo. Que no he comido chilaquiles. Y se me antojó. Entonces. El día de hoy. Voy a hacer chilaquiles. Para mí. Y para mi esposo. Para las bendiciones. Voy a hacer. Este. Lo que es arroz. Y yo creo que les voy a hacer un huevito. Ahora si que quieran o no. Si quieren. Y si no. Pues que se vayan a un restaurante. A pedir lo que ellos quieran. Porque no. Ustedes. Ustedes sabrán como mamás. A que las bendiciones. Se ponen en sus moños. Y quieren comida. Que les guste. Déjenme algo. En la parte de acá abajo. Ahí está. Y pues si chicas. Ni videos de maquillaje. No. De verdad que ustedes hubieran visto mis labios. Estaban súper hinchadísimos. No. No. Aquí tenía otro. Otros dos. Ya se me quitaron estos dos. Pero no. No. Fue una cosa tan horrible. Y pues prácticamente nada más salí un poquitito. A lo que es el sol. Como una hora máximo. Y miren como quedé. Voy a poner un labial. El tono número dos. Que es de Bisú. Déjenme quito. Es que traigo. Me he estado echando vapurru. El vapurru te lo seca. Au. El vapurru te seca. Lo que son los. Los este. Ojo vasos. Ahí está. Esta primavera va a estar fuerte. ¿Verdad? Porque aquí. Al menos aquí. Y donde vive mi mamá. Donde yo estaba antes. Me dicen que ya se siente el calor. Y si aquí ya se siente. Bastante lo que es el calor. Y voy a sellar con este de. ¿Cómo se llama? De Asesu Cosméticos. Ahorita no traigo aretas. Me los quité justamente anoche. Porque me los voy a cambiar. Entonces. Bueno. Oigan. Ya probaron este que les dije. El morococo. Ya me lo terminé chicas. Se lo super mega recomiendo. Si o si. Les va a encantar este producto. Es el morococo. Y está en la bodega MX. Cuesta como. Como 25. 30 pesos. No está así como que tan caro. Y es un producto que salió bastante bueno. Y. Bastantísimo bueno. Este producto. Ya bien largo mi cabello. Pero aquí voy a dejármelo otro poquito más largo. Quiero que me llegue justamente. Iniciando lo que es la pompa. Todavía me falta. Y si ya necesito retocármelo. Yo me lo pinto de color negro. Porque bueno. Ustedes saben que me gusta el color negro. Este. Es decir que estoy utilizando. El tono. Así ya secas. Tono negro. Con esto. Este. Dame una retocadita. Ahí vienen los tamales. Viene la tentación. Jejeje. Viene la tentación. Como así. Ay. No sé si agarran el cabello. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bebé. No sé. Es que no sé cómo peinar. Ya le sé ni cómo peinar. Ya no sé. Qué barbaridad. A ver. Me voy a hacer así como. Voy a hacer una raya en medio. Jeje. Así. Hola. Hola. No. Se rompió. Se rompió. Miren. Se rompió. Pero afortunadamente. Creo que no va a hacer la tapita. Y sí se tronó de acá. Ay. Ay no. Bueno. Ahorita la arreglo. Pero sí se rompió. Miren. Ihhh. Sopas de peligro. Bueno. Déjenme acomodar acá. Es que. Ay no. Cabello rebelde. Cabello rebelde. Ok. Yo ya estoy. Este. Lo que es. Ha cambiado. Miren. El maquillaje quedó así. No me he ni siquiera depilado. Porque. No sé dónde rayos está mi. Mi depilador. Me faltan todavía. Dos cajas. Por. Por sacar cosas. Y acomodar. Pero la verdad es que me estoy haciendo mensa. Las veo. Y hago. Hago como que no las veo. Porque. Ay. Ya me dio flojera. Entonces tengo todavía. Dos cajas por acomodar. Entonces probablemente. En una de esas cajas. Este. Vengan. Y esas. Esas dos cajas que me faltan. Son justamente mías. De aquí. De mis cosas. Entonces. Probablemente. Ahí está. Pero. Este. Sí. Estoy súper peluda. De lo que son las cejas. Y bueno. Ahorita me puse un. Este. Un. Un. Entreizo. Un. Johnson. Este. Fíjense. Que es de la tienda. De. Angel Wicks. Son de los nuevos modelos. Que llegaron. Miren. Es así. Me puse una de estas. Esta es este. De estas blusitas. Del centro. Y. Pues este se ve bastante bonito. Está muy cómodo. Es de tela de que estira. Es licra. Tiene sus bolsitas. Eso me agrada. Y bueno. A la parte de. Abajo. Pues todavía no en chanclas. No sé todavía que ponerme. Si ponerme un este. Botas. O guaraches. O tenis. Todavía no lo decido. Por eso es que no me he cambiado. Pero bueno. Este es el outfit de hoy. Así es como voy a estar. Así. Así es como está. Y que creen. Con esto. El tema de. Este. Pues de que nos cambiamos. Y todo eso. La de las últimas. Tres semanas. Hemos andado. Así como que. Como que algo atareado. Sobre todo yo. Que soy la que tengo que organizar. Todo aquí. Pues no he comido. Nada bien. Se podría decir. Ya subí dos kilos. Este. Lo cual. Pues siento que está. Este. Bastante bien. Ya que. El nutriólogo. Me dijo que. Este. El nutriólogo. Y el especialista. No. Por órdenes. El especialista. El nutriólogo. Me mandó. A que. Que si subiera un poquito. De peso. Ya subí dos kilos. Este. Ay. Son dos kilos chicas. Pero yo me siento. Como si hubiera subido. Como siete kilos. Entonces. Bueno. Yo creo que así nos pasa. ¿No? Que. Apenas subes un poquito. Y sientes que subiste. Como diez kilos. En estos momentos. Así yo me siento. Pero. Este. Pues así está chicas. Me dice mi esposo. Y me dice. Este. Mi familia. Que. Está bien. Esos dos kilos. Porque. Este. Me veo como que. Un poco más repuesta. Porque. Pues si. Estaba yo como que. Había quedado. Un poco más. Más delgadita. Y ahorita. Ya con estos dos kilos. Pues. Me veo como. Ya más repuesta. Y bueno chicas. Pues. Este es el outfit de hoy. Este. No sé que. Chanclas. Yo creo que si me voy a poner unos guaraches. Este. Ahorita me los pongo. Los voy a buscar. Porque ya los estoy viendo aquí. Pero. Están. Este. Sucios. Les voy a dar una limpiadita. Entonces chicas. Pues así son las cosas. Hoy es día lunes. Yo creo que subo este video. Mañana martes. Y bueno. Si por favor. Está aquí. La chica que. Me comentó. Lo del seguro. Si me puedes mandar. Un mensajito. Pues. Se lo agradezco mucho. Para que me vuelvas a orientar. Ya que pues los mensajes. Se me pierden. Porque pues tengo. O este. Demasiados contactos. Este. Pues no sé dónde quedaste. No sé dónde quedaste. Entonces bueno chicas. Espero que tengan. Un bonito. Bonito. Bonito día. Me da muchísimo gusto. Que nos podamos arreglar. Que ustedes también se puedan arreglar. Y si no se pueden arreglar. Pues ahí me ven. Ustedes. Haciendo de comer. Haciendo el quehacer. Entonces bueno. Pues. Nos vemos. En un próximo. Arreglate conmigo. Bye.